Esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respetó. El pueblo donde está, y este no es el pueblo, el pueblo donde está, como va a decir que Boa les juega libera al partido. ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡No va a poder! ¡Uro es! ¡Uro es! ¡Maricas! ¡Maricas! ¡Olivia nace libre y libre seguirá! Bueno, primeramente buenas noches, sí seguimos firme en el tema de apoyar lo que para nosotros es justo, la defensa de nuestro voto, la defensa de la democracia, que se hagan las cosas transparentes. Entonces estamos apoyando a esta institución, a esta medida, a través del comité cívico, a través de las personas voluntarias, a través de activistas, a través de personas como yo, que venimos a apoyar y nos sentimos identificados con la causa, ¿no? Como te digo, el tema es defender la democracia, que no se vulnere, y que se transparente todo lo que se está haciendo. Bueno, entonces continúa el bloqueo aquí en San José de Chiquito. Por el momento, de acuerdo a instructivas y a directrices que tiene el comité cívico por intereses de San José de Chiquito, y seguramente a la cabeza del comité por Santa Cruz, nosotros seguimos apoyando, seguimos apoyando como personas y vamos a seguir hasta que podamos hacer que todo esto salga en hora buena. Bueno, saludos cordiales para los vecinos del municipio. Efectivamente, nosotros también formamos parte de este paro, ya en el séptimo día, a estas horas de la mañana, justamente luchando nosotros por la unidad del pueblo josézano, del pueblo boliviano, en defensa de la democracia, en defensa de nuestro voto, ¿no? Todos estamos acá prácticamente en una sola unidad del pueblo josézano para defender la democracia, la defensa de nuestro voto, exigir la renuncia ya del presidente Evo Morales, porque lo que ha hecho con nosotros de fugar con el pueblo con el tema del fraude electoral que ha habido, no tiene nombre, y por eso San José está en la lucha permanente hasta lograr el objetivo. ¿Algún mensaje para la población josézana? Pedirle también a Dala, el pueblo San José siempre ha sido pasivo, dejemos un poco esa pasividad, invitar a la población josézana a sumarse a esta lucha, que el beneficio es para todos los josézanos, para todos los ciudadanos cruceños y bolivianos que están en esta tierra, que hemos tenido muchas afectaciones nosotros con este gobierno, primero por el avasallamiento de nuestras tierras, el incendio forestal, que nos ha afectado mucho en temas de nuestro medio ambiente, y ahora con el tema de las elecciones, hemos sido castigados muy duros por este gobierno, por eso es que San José también se manifiesta de esta manera.